Cosas locas Y vamos a matar a una abuela Y vamos a volar a una casa Y vamos a decir Y vamos a decir Choco, ojo, oco, co-co-colate Woco, ojo, ojo, co-co-colate Choco, ojo, co-co-colate Toquen a las ganas de mis compas Así que para hacer eso Y si te invito a mi copa Y te acercas a mi boca Vamos a bailar cumbia Te acercas poquito Y si te invito a mi casa Y te digo que jugamos Minecraft Me creerías para hacer Una casa de madera En mi survival llamado La copa Epa Yeah, perdón Estamos aquí Un poquito de Dragon Ball Estamos en mi copa Haciendo una boca Hacemos un poquito De esto por mi casa Para jugar al Minecraft Vamos a matarlo Vamos a matarlo Porque me cae gordo Menos las perrerías Esas son got Got Chocolate Chocolate con Chocolate con Ot 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 me encanta la parte del lobo, te echo un colgante conmigo ¿ok? una de 5 jaja si te acercas a mi casa te dejo un arma porque tu te vas a morir asi que ven aqui y te presento a mi tia haciendo un caldito de pollo con choco aqui estamos bailando se lo damos a mi perro se me enfermo y se me murio porque le de choco si te acercas a mi perro te vas a ver horrible porque ella esta muerto vas a sufrir un poco vas a ver horrible de mi perro hidratado pero lamentablemente vamos a sufrir un accidente vamos a ver a mi tia haciendo otro caldo pero de almendras porque asi lo dijo Mike vamos a ver a mi tia haciendo un poquito aqui para aca vamos a ir a Ucrania vamos a ir a Rusia a decirle a Putin que ya nos quieren elixir para mandar cohetes vamos a mandarle jiji jija vamos a decirle que tengo un peca en mi casa guardado con Ucrania en mis manos haciendo un poquito de bachata en mi boca se suena poco a poco venda poquitito vamos bombardeando Rusia a poquito tenemos generador elixir a montobor le mandamos jiji a a a a a a a a estamos volando sobre su sur sobre su casa o si tiene la play 5 lo bombardeamos de volada le llegamos a su cuarto lo asaltamos y le decimos venimos de mexico y le decimos que es una tradicion y lo besamos para que se quede con algo porque le robamos paíz y le damos un maíz para que se recupere de su cancer con patatas asi que aqui ya me lo termina porque mi voz agita asi que estamos intentando pasar un poquito de esto lo falca es un cinto infalible asi que me despido con un besito en la frente